Para subir al cielo Una escalera grande pero muy grande y otra chiquita Yo subo más arriba sin escalera ni escalerita Cuando me das un beso con esa boca coloradita Yo subo más arriba sin escalera ni escalerita Cuando me das un beso con esa boca coloradita Cuando te veo suspiro, cuando te acercas ya estoy temblando Notas que tengo miedo, por lo contrario te estoy amando Cuando te veo suspiro, cuando te acercas ya estoy temblando Notas que tengo miedo, por lo contrario te estoy amando Cada vez que te miro, tu cuerpecito me vuelve loco Dame tu amor entero, pues no lo quiero poquito a poco Cada vez que te miro, tu cuerpecito me vuelve loco Dame tu amor entero, pues no lo quiero poquito a poco Dame tu amor entero, pues no lo quiero Dame tu amor entero, pues no lo quiero